Algunas pequeñas desprolijidades, pero estuvo muy lindo, chicos. Me encanta que te quedes, me encanta que te quedes. Nos vemos en la cumbia. ¡Vamos! Ya lo he dado cuatro. Bueno, enseña. ¿Por reemplazo es eso? Por reemplazo. Por reemplazo. Ah, sigue el voto reemplazo. Y hasta hoy, sí. Nos va a costar conseguir reemplazo en el futuro si después hay voto reemplazo, digo, para la producción. Igual, igual, discúlpeme, pero mi situación es distinta. Sí, sí, dígame. No, acá estoy Marte. Ah, acá, acá, acá. Sofi, sí. No, que mi situación, o sea, la Chibi me está reemplazando, pero no por el caño puntual. Me viene reemplazando ya hace tres, cuatro ritmos. Por la fractura. Claro, por la fractura que viene indicada por el médico durante 30 días. Yo soy como una co-equiper, ¿no? Sí, ya es parte del team. ¿Esto hace cambiar su puntaje? No, 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 pero cuídate de la fractura porque te vimos bailando por todos lados. A ver si te lesionas de vuelta. ¿Bailando por todos lados? No. En TikTok, acá saltando, todo el tiempo. Ahora hace una semana que empecé a moverme. Marcela, ¿vos te parece todo esto? No. Esa foto también tiene una explicación. Fue el día que vine la vez pasada a hacerle el aguante. Y dije, yo vi el caño y dije, a ver si puedo. Y fue un segundo que me trepé para ver si me dolía, en qué situación estaba. Y no te dolió. ¿Y alguien capturó esa foto? No, obvio. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es hacer una coreografía de dos minutos. ¿Qué malos que te capturaron esa foto? Te agarraron distraída. Bueno. Pero de verdad, no es la misma situación que el resto de mis compañeros, me parece. O sea, hablando en serio, la Chibi viene bancando hace rato. Por suerte ya es el último ritmo. A mí me hubiese encantado hacerlo y eso creo que está claro. Me fracturé haciendo este baile y que no haya podido hacer no es culpa mía. Me parece que no es la misma situación que el resto de mis compañeros. Bueno. Bueno, pero el jurado piensa así y hay que bancárselo. Sí, totalmente.